¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Hola, mi amor. Hola, baby. ¿Qué estás haciendo, guapa? ¿Tú sabes qué son los ensayos para el bailando? Claro que lo sé. Estoy yendo al trabajo. ¿Y tú? Creo que esta noche saldré tarde. Maluma, baby. Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 ¡Vamos, Maluma! ¡Maluma, baby! Muy buen, señores Artista internacional, Marcelo Tremendo Terrible, Marcelo, terrible Me parece que a alguien no le gustó Tremendo lo de Maluma Vamos, tremendo Maluma Bienvenido a la Argentina Gracias, me invité por tus 30 años Sí, sí, queríamos que vinieran Se fue el bar Totalmente, bueno, me encanta Gracias, me invité por tus 30 años